Bueno, mientras tanto vamos a hablar de una presentación de un libro. Nosotros ya hablamos aquí con una de las autoras de dibujos urgentes. Es Eugenia Bacaris. Hola Eugenia, Daniel Schneekman desde la Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre y mi amigo es Eugenia Beckeris. Ah, Beckeris. No Bacaris, que se ha bautizado. Lo tengo mal siempre escrito acá. Bueno, Beckeris, perdón. Eugenia, yo sé que hicieron una presentación de un libro de dibujos urgentes. ¿Me podés explicar dónde lo hicieron, de qué trata justamente el tema, los testimonios de los juicios de lesa humanidad, etcétera? Sí, cómo no. Ayer hicimos la presentación del libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en los juicios de lesa humanidad, de la editorial Monada Nómada. Y ese libro es un libro de Paula Doberti y Eugenia Beckeris. Sí. Y en la editorial hay un equipo editorial de Hernán Cardinale, que estuvo presente ayer conmigo, en la presentación del libro, y Julieta Colomer. El libro incluye el trabajo de los 14 años de dibujos que realizamos en los juicios de lesa humanidad en forma presencial a raíz de una prohibición en el Tribunal Oral Número 5 de filmar y fotografiar los procesos judiciales luego de la desaparición segunda de Julio López. Entonces, nosotros fuimos a dibujar justamente a raíz de esa prohibición porque se visibilizó a los testigos y la agrupación Hijos inmediatamente detectó que también se iba a invisibilizar lógicamente a los genocidas. Por lo tanto, a partir de ese año, hasta el año 2020, año de la pandemia, fuimos a dibujar a los tribunales de Comodoro Pi. Y el libro reúne todos los dibujos que hicimos en todas las causas que abordamos en los tribunales que fueron, si querés te las puedo numerar, no sé si tienes tiempo para que te las puedas numerar. Sí, sí, cómo no. Bueno, la megacausa ESMA, el operativo Cóndor, el plan sistemático de robo de bebés, en un caso paradigmático, no, un caso de un joven, Federico Pereira Cañola, Atlético Banco Olimpo. Luego yo cubrí algunas sesiones de la causa Ford y luego estuvimos trabajando en forma virtual en otras causas, contra ofreció a Montonero y Campo de Mayo, porque vi una que iniciamos hace poco, las brigadas de Banfield. Todo eso lo fuimos cubriendo en todo este tiempo y los dibujos fueron incluidos en un libro que realmente terminó siendo, yo puedo decir, magnífico porque cobró sentido por el trabajo de la editorial, con toda esa cantidad de dibujos, fragmentos de los testimonios y voces de otros invitados para sumarse con su palabra al libro. Y bueno, ese libro se presentó ayer en el Club Comunicaciones, junto a Hernán Cardinale, gracias a la gestión de Graciela Zavala, del área de género y derechos humanos, y además del área de comunicación. En realidad, fue un... sí. No, no, te iba a preguntar dónde se podría conseguir el libro, porque debe ser muy interesante, más nombrando las causas que nombraste, hay muchísimas cosas que sería interesante ver, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir o verlo? Para conseguir el libro se puede conseguir en Internet, en Instagram, en Editorial Ediciones, Monada Nómada, y se pueden comunicar con la editorial, y allí lo pueden solicitar. Yo no sé en qué librerías está en este momento, y nosotros tenemos una web. Sí, sí, adelante. Tenemos un sitio en Instagram, Dibujos Urgentes, donde también pueden ver qué tipo de trabajo estamos haciendo, y tenemos una web que se llama Dibujos Urgentes, si se meten en Google, Inicio. Si ustedes entran a Google, con estos datos que te doy, entras a nuestro sitio web y lo podés recorrer. Perfecto. O sea que por ahora no está en la librería, digamos, eso lleva un poquito de tiempo siempre. A mí me pasó cuando saqué mi libro también. No, está en las librerías, está en las librerías. Lo que pasa es que no sé en cuáles. No les quiero decir en cuáles, porque... No, ya fue editado en el año 2020. Y tuvo una gran circulación en tu librerías. Lo que pasa es que no te quiero decir a dónde, porque no. Podés consultar en la editorial. En la editorial Monada Nomada. No, te conectas. Así es. Exacto. Monada Nomada. Sí, sí. Ahí nos vamos a comunicar entonces todo lo que queremos ver. Porque esto está acompañado por textos explicativos de los dibujos, o son los dibujos nada más? Los dibujos que comenzamos a hacer en el año 2010 incluían también fragmentos de lo que podíamos recabar y volcar en las hojas del dibujo, de los testimonios que se daban en el recinto. Por lo tanto, incluyen texto y además la voz de las personas que convocamos a reflexionar sobre los juicios de ley humanidad, que son Fabiola Rousseau, Carlos Alberto Rosansky, Julieta Colomer, Hernán Cardinale, Gabriela Sosti, Graciela Daleo, María Rosa Gómez, que son una cantidad de personas que han, Ana María Cariaga, que son, que abordan estos temas, que les competen, y han trabajado mucho sobre, reflexionando sobre estos hechos donde sí parte justicia. Lo más llamativo, bueno, no es lo más llamativo, es lo que sucede siempre que presentamos un libro, pero es la total, el total desconocimiento del público de que estos juicios tienen lugar en la Argentina, hay una desinformación absoluta, piden que sigamos trabajando porque les da terror de que esto quede otra vez en el silenciamiento, y bueno, ayer eran toda gente adulta y estaban consternados, porque no sabían que todo esto estaba tomando lugar en la Argentina hace 15 años. ¡Qué bárbaro! Y sí, sí, ese es el problema de los grandes medios de comunicación, desde el tema del papel prensa hasta ahora, que han querido borrar justamente los juicios de ley humanidad, etc., ¿no? Lamentablemente los grandes medios de comunicación siempre los fueron escondiendo, por eso uno está acá trabajando en la Radio Rebelde, como hay tantas otras radios que no son hegemónicas, pero que sí, que llegan a mucha gente que les interesan estos temas, porque hay que saber lo que pasó para no volver a repetirlo, para que no se vuelva a repetirlo, porque si no, todo se vuelve a repetir. Exacto, exacto. Bueno. Hay un canal en YouTube que se llama La Retaguardia, que dirige a Fernando Tevele y Diego Acnur, creo, no quiero decir mal apellido, pero no lo tengo totalmente presente en este momento, y ellos llevan adelante los juicios, y sinceramente son un canal que está permanentemente acompañando los procesos judiciales, y si uno entra en La Retaguardia, en ese canal de YouTube, puede contactarse con la cantidad, porque hay muchos juicios que se están llevando a cabo. Claro. Nosotros cubrimos algunos, pero hay muchísimos juicios simultáneos que se llevan adelante en nuestro país hoy. Sí, 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 lo que pasa es que en nuestro país pasan tantas cosas, y no buenas, lamentablemente, hay tantas noticias que a veces en la mente del lector o del ciudadano común no da como para poder enterarse de todo lo que está pasando. Bueno, dentro de todo, esto es una buena noticia lo tuyo, lo que hicieron todos ustedes con estos dibujos urgentes, y bueno, esperemos, espero poder llamar, voy a llamar mañana mismo, el lunes, a la editorial para tener conocimiento en qué librería lo puedo buscar. Yo te agradezco mucho, yo sé que fueron muchos años de trabajo, y que seguramente vos también te habrás sentido muy confundido por todo lo que habrás visto ahí, las caras de la gente que habrá pasado por ahí, desde dictadores, genocidas, mentirosos, abogados de los peores, y también algunos buenos seguramente, pero me imagino lo que habrás aprendido ahí, ¿no es cierto, Eugenia? Sí, lo que hemos aprendido es la dimensión de la crueldad que se desplegó durante el terrorismo de Estado con las víctimas testigo, que dieron testimonios sobrevivientes de los campos de detención clandestina, tortura y muerte, por supuesto de los abogados truchos, digo en el sentido de, no porque lo fuesen, sino porque sinceramente dejan bastante que desear, los defensores de los genocidas, con su guión intacto, todos diciendo igual, lo mismo, pidiendo la absolución, negando el hecho, y después gente muy valiosa, como los abogados querellantes, Pablo Llonto, la fiscal, la fiscal que de la persona Spans, Gabriela Sosti, y otra gente muy valiosa, fiscales, jueces y creyentes que siempre estuvieron presentes y siguen adelante, haciendo posible que estos procesos de juzgamiento sigan adelante. Yo te quería comentar, para cerrar, digamos, yo para cerrar esta información, que por ahí no sé si vas a cerrar ahora, pero habíamos, nosotros hicimos ahora hace poco una muestra de 360 dibujos originales en la Enea Manuel Belgrano, que es la Escuela Superior Artística de Bellas Artes, donde presentamos estos dibujos en una muestra a la que se llegaron los alumnos, y allí dimos también una charla. Con esta muestra, que la consideramos archivos visuales y textuales en juicios de lesa humanidad, tenemos otras muestras a las que vamos a llevar estos dibujos en forma presencial, y todavía nos esperan dos exhibiciones más, así que este trabajo se está moviendo bastante, está bueno, se está siendo visible, digamos, ¿no? Claro, y anda avisándome, así nosotros lo podemos difundir también, ¿puede ser? ¿Cómo no? Cuando se vaya haciendo, nosotros lo vamos a ir informando. Bueno, Eugenia, de Keris, muchas gracias por tu tiempo, y gracias por todo este trabajo que han hecho entre todos, porque es un grupo muy importante por lo que nos contás, y bueno, suerte y gracias, por lo menos queda algún registro de lo que pasó, un registro importante como son los dibujos auténticos, dibujos urgentes, y que la gente los pueda ver, y pueda ver las caras de los asesinos, bueno, de todos los que nombramos hace un ratito. Yo diría que son la prueba del crimen, ¿no? Cada dibujo es una evidencia del crimen, son pruebas para aquellos que dicen que esto no sucedió, y también para aquellos que no están de acuerdo con lo que sucedió o no sucedió, pero yo diría que este trabajo pone a la vista lo que sí sucedió. Cada dibujo ha sido realizado en el lugar, en el recinto, es una prueba irresultable del hecho, por el que no se puede debatir, y bueno, negar es muy fácil, pero acá tenemos la constancia y las pruebas de que aquí hubo un genocidio. Por supuesto. Eugenia, muchas gracias, muy buenas tardes, muy amable, gracias. Buenas tardes.